Y tenemos una aplicación de móvil. Vale, introduzco 231. Vamos a ir metiendo todas las medidas. 89. Ese es un lado ya, ¿no? Un lado, porque vamos a ir midiendo todos los paños, diríamos. Vale. 192. 192. 152. 152. Otro pequeñito que hay aquí, 12. Esto es como una especie de columna. 12. 91. 91. Vamos a ver, 180. 180. Y por último, el que tenemos aquí, detrás de la puerta, que son 76. 76. Puesto que la puerta llega prácticamente hasta el techo, no le vamos a dar la medida de la puerta, ni lo vamos a descontar ni nada. Vale. ¿Le vamos a añadir un tanto por ciento? Sí. Generalmente se hace entre un 15 y un 20 por ciento. Vale. Entonces le damos un... Un 15, por ejemplo. Vamos a ver un 15. De más, ¿no? Esto sería... Esto es de más. Debido a roturas, defectos de azulejos o lo que se quiera. Vale. Entonces le damos a calcular y nos da 8 metros lineales, que eso nos valdría para la cenefa. 18. Sí, una cenefa que puede ir en el centro, arriba, abajo, como se quiera. 18 metros cuadrados total y 3 metros, que le vamos a dar a mayores, por defectos, roturas o eso. Esto siempre es orientativo. Podemos añadirle un poquillo más. Si hubiera sido un 20 por ciento... Si ponemos un 20 por ciento... No es que sea mucha la cantidad, pero sería 4 metros. 4 metros más. En total serían 22. O sea, añadimos con un 20 por ciento. Es bueno también dejarse algún... Esto sería para alicatar, pero es bueno dejar algún metro a mayores, por si algún día hay una avería y tendríamos que retocar. Bueno, pues con esto ya podemos ir al almacén y pedir sobre esa cantidad de azulejos, los metros cuadrados que necesitamos. También podríamos poner a dos tonos. En este caso no va a ser así porque va a ser el mismo tono para... Y el mismo tipo de azulejo para todo el cuarto baño, por lo que con 22 metros sería ya suficiente. Tendríamos un poquillo de sobra. Y lo que sí hay que tener en cuenta, muy importante, si empezamos a hacer el alicatado ahora, no vamos a tener problemas porque vamos a ir al almacén y va a haber ese material. Pero si vamos a tardar mucho tiempo, mejor que no lo pensemos por si acaso vinieran mal las piezas y tuviéramos alguna sorpresa. No podemos tener ahí almacenado y que luego nos encontráramos con defectos o roturas o azulejos que no nos gustan. Y entonces sí que tendríamos ya un problema. Lo mejor es hacer un proyecto de decir, empezamos hoy y a los pocos días empezar con el alicatado. No dejarlo para mucho tiempo porque lo que sean los azulejos nos podemos quedar sin ellos y luego en el almacén no haber. A no ser que sean marcas muy especiales que eso, siempre va a haber ese mismo modelo. Muy bien, pues empezamos con el alicatado y vamos a ver cómo nos queda. Gracias. 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 Gracias.